El diablo se derrotó, porque vencido fue, Jesucristo lo ha derrotado, que grande es su poder. Resucitó, aleluya, resucitó, gloria a Dios. Jesucristo está vivo, al Padre él volvió. Resucitó, aleluya, resucitó, gloria a Dios. Jesucristo está vivo, con el Padre él volvió. Resucitó mi amigo, mi hermano, Cristo vive. Alabado sea su nombre, Mano Linares. La muerte fue burlada, ¿dónde está su aguilón? Señor, la tumba está vacía, vive el Señor. Resucitó, aleluya, resucitó, gloria a Dios. Jesucristo está vivo, con el Padre él volvió. ¡Claro que sí! El Padre él volvió. Y Cristo vive, alabamos el Señor, por siempre. Con poder y gloria, Jesucristo volverá. La Biblia sí lo dice. Y Cristo está vivo, con el Padre él volvió. Resucitó, aleluya Resucitó, gloria a Dios Jesucristo está vivo Con el Padre volvió Resucitó, gloria a Dios